Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena, aquí estamos con mucho gusto, semana de final del fútbol mexicano que nos ha dejado en estas semis dos grandes fracasos, sí, es un fracaso que el América no haya podido superar en las semifinales al Deportivo Toluca, ¿qué terminó pasando? Otra vez la soberbia de decir somos el más grande, en el estadio, en nuestro estadio nadie nos gana, llevaron ahí su condena. Y Rayados de Monterrey, que también, dicho sea de paso, el equipo con mayor inversión en el fútbol mexicano, que haría usted con 1.100 millones de pesos anuales, es lo que gasta el propietario de Rayados de Monterrey para que su equipo compita, para que su equipo sea campeón. ¿Y qué creen? Fue ridiculizado por los tusos de El Pachuca. Hay una corriente de un análisis serio de lo que está sucediendo en América, si debe de continuar o no Fernando El Tano Ortiz. Por supuesto que el dueño de la América busca resultados porque también ha invertido. Y del otro lado, con el equipo regiomontano, han perdido el rumbo desde hace muchos años. Así ha terminado la gestión de Duilio Davino al frente del conjunto Albiazul, con un Víctor Manuel Bucetich, que aceptó el fracaso, sí, pero que no va a poder cambiar su forma, no va a poder cambiar su estilo. Y hoy Monterrey no necesita a Víctor Manuel Bucetich. Tiene que hacerse un lado Bucetich. Tienen que traer un entrenador capaz, ofensivo, que prime el espectáculo, que prime un fútbol colectivo en el que se luzca. Si no con Rayados no va a pasar absolutamente nada. Y sí, también tenemos que hablar de los dos finalistas. Toluca, que respetó su estilo. Toluca, que tuvo a un entrenador con oficio en las semifinales. Después de lo que es, después de pagar una multa, después de que su dueño, don Valentín Díez Moró, dijo, el legado de mi padre, el legado de su padre, de don Emesio Díez, no puede estar ahí. Entonces, invirtieron y hoy están en la final. Hoy Toluca está en la final. Con inversión, con planeación, y están ahí a 180 minutos del resultado. Del otro lado, los tuzos del Pachuca, que también ha habido una transformación. Que no se nos olvide que justo cuando llegó el señor Guillermo Almada, había situaciones ahí como jugadores que se sentían los dueños del equipo y cambió. Hoy ha rejuvenecido a la plantilla. Hoy tiene a un Chiquito Sánchez. Hoy tiene a un Luis Chávez. Hoy potencia las fuerzas básicas Guillermo Almada. Segunda temporada corta que dirige a Pachuca y lo tiene en la final. Se habla claramente de un buen trabajo, de una planeación, que no han logrado cerrar el círculo virtuoso. Y para el uruguayo, es su tercera final en cuatro torneos. Se habla de la gran capacidad que tiene este entrenador uruguayo. Estamos en la antesala de la gran final. De dos equipos que han sido protagonistas en los últimos 25 años. De dos equipos que han invertido. De dos equipos que le dan seriedad a sus proyectos. Uno va a ganar y el otro tendrá la amargura de la derrota. Pero hay que aplaudir que cuando hay planeación, cuando hay una directiva, en el caso de Toluca, con Francisco Zuinaga, en el caso de Pachuca, con hoy Armando Martínez, con Alan Calleja en la dirección deportiva, se pueden tener resultados. ¿Son dos modelos a seguir? Por supuesto que sí. Uno a partir de la inversión, el otro a través de un proyecto a mediano plazo. Así de esta manera, arrancamos. Reacción en cadena. Bienvenidos, bienvenidos, amigos. Qué gusto saludarlos. Aquí comienza... Hijo de la chinga de reacción en cadena. No podemos negar que México está contento, México está de fiesta, a México le va bien cuando la América pierde, ¿no? Así como cuando a Chiva está bien, a México le va bien, a México le va bien cuando la América pierde. No lo digo yo, lo dice la cantidad de festejos que hay, porque aparte ahora resulta que la piel la tienen muy... Bueno, no resulta. Sabemos que son los más malos perdedores que hay del fútbol mexicano, ¿no? Entonces, primero dice que son el ave de las tempestades, los que aguantan todos los madrazos, todos los putazos. Y a la mera hora, bueno, les llega el primer... Pero tú le vas a las chivas, ¿no? O sea, el que puede contra todo y contra todos, ¿no? Tú le vas a las chivas, ¿no? Y bueno, ¿no? Esta cantaleta que nos vendieron, evidentemente ya saben quién. De hecho, muy cerca de donde estamos, Luis. Esta cantaleta que de pronto nos dijeron, no, es que el único grande, ¿no? El que siempre puede con las hazañas, las proezas. ¿Te das cuenta que el Toluca lo elimina de ocho en cinco? ¿Te das cuenta que el Pachuca lo elimina de seis en cinco? O sea, ¿de qué me están hablando? ¿Qué historia me quieren vender? En torneos cortos, Toluca va por su octavo título. Pachuca va por su séptimo título. América está en cinco. Santos tiene seis en torneos cortos. O cómo quieren hacer el corte de caja, ¿no? Porque entonces van a decir, pero es que tus títulos eran en blanco y negro. Ya no valen, eran en blanco y negro, ¿no? O sea, no lo sé. A veces no alcanzamos a articular la realidad de tanta soberbia, de tanta pedantería que hay en el entorno americanista. Y no del club, ¿eh? Más allá de que Emilio Lara pierde la cabeza. No de ellos, de sus aficionados. Pero es que eso, a ver, perdón. El ardor que tienen como manapís con el culo rosado. Das en ese punto, ¿eh? Sus aficionados. No, pero es en general. O sea, dices lo de Emilio Lara. A ver, lo de Emilio Lara, pues es que sí representa a Emilio Lara el americanismo. O sea, porque Emilio Lara es americanista. Hay que reconocerle, ¿no? ¿Y qué hace en el partido frente a Tigres? ¿No? En torno a Burlón, ¿no? Y qué hace? No, contra Tigres está esa imagen, ¿no? Esa imagen ahí sacando la limita. También con Cruz Azul se burla. O sea, ¿y qué le pasa el sábado contra Toluca? O sea... Se la regresa. El americanismo sí tiene la piel muy delicada. O sea, cuando ellos están arriba, hace frío en la... Se congelaron otra vez. Hace frío en la cima. Y el sábado, ante un planteamiento eficaz, es cierto, de Nacho Ambrís, no pudieron. América se murió de nada. O sea, con todas sus estrellas, con toda su gran inversión, no fue capaz de competirle a un equipo como el Toluca. A un equipo con oficio en la cancha. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y lo saludo. Perdón por meterme en las... Buenas noches. No te voy a saludar a mí. Discúlpame. Discúlpame. A mí. No te voy a saludar. ¿Por qué? A nadie. No saludaste a nadie. Como sigues disfrutando triunfos ajenos, pues no saludas a nadie. Ahí vas, ahí vas. A ver, acuérdate que la América es difícil. Ellos pueden con eso y más. Ahora que se la traguen, güey. La neta. No, está bien. Qué bueno. Por ti y por todo. Chorita, güey. Vestejas triunfos ajenos. América murió de nada y también Monterrey murió de nada, pero no fueron iguales, ¿eh? No fueron iguales. Pero no nos vamos a Monterrey. Ahora vamos a Monterrey. Sí, yo sé que tú también ya traes esas ganas de querer madrear al equipo de los rayados porque pues ya como buen regio y como ya no los madrean y traes. Habla de la América, güey. A ver. O sea, ¿dónde está el parque? Y yo sé que este güey habló también para chupar las bolas de los ganadores. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno. De los que sí ganaron. Ah, claro. Los perdedores. Pero, Abraham, seamos realistas. Dimensionemos la derrota de la América. ¿En dónde está situado? En su mamonería, Abraham. En su mamonería. Pero es que ahí te contradices, Enrique. Te contradices, perdón que te lo diga. En tu discurso, nada más déjame terminar. Se contradice, Enrique, porque en el análisis que hace Antropológico, Antropométrico y todas estas madres que siempre nos saca para apantallar, dice la soberbia del americanismo, pero no de los del club, ¿eh? De sus aficionados. Los del club, no. Los del club, bien. Los que juegan son los del club, Enrique. Entonces, y ahora me dices que sí los del club, ¿no? Que sí el equipo, que la manera de comportarse. O sí o no, porque yo ya no te entiendo. ¿En dónde está parado el fracaso de la América, Abraham? ¿Cómo que en dónde está parado? ¿En la historia de este club? ¿La serpiente o cómo? ¿En dónde sitúas tú este fracaso de la América? Es que no entiendo la pregunta. Perdón que te insista. ¿Cómo que es situado? Sí, para ti, ¿qué lugar ocupa este fracaso americanista en la historia del gran América? Del poderosísimo América, del que gana todo. Pues igual que seguramente irás para allá que lo que sucedió con el equipo de Ben Hacker, con lo que sucedió con el equipo de Solar y también, ¿no? Por el liderato y por lo que se había generado alrededor del mismo equipo, pero... No, yo ahí sí pondría esta construcción que hicieron del equipo de Boca. Lo de Ben Hacker no, pero sí el líder general, porque en esa temporada América con Ben Hacker, mal no recuerdo, no fue el líder general. No, pero es esa época que... Y termino, esa época de los puntos de los ochenta, ¿no? Que ganan con Reynoso, que son líderes rompiendo los puntos y los elimina el Guadalajara en aquella ocasión en semifinales. La historia es muy similar a lo que le sucedió. Un golpe brutal, porque el mismo entorno los hizo creer que ya estaban ahí, ¿no? De ser este equipo de época sin haber ganado nada. Y ahí es donde se debe detener Joaquín Valcárcel, el responsable del equipo, porque tampoco... O sea, es un fracaso, sí, pero la gente que maneja el club debe de detenerse en dos temporadas o en dos torneos. Hemos sido mejor en la liga, en la temporada regular. ¿Y qué nos pasa en la liguilla? Con Solari y ahora con Tan Ortiz. ¿Es de calidad del entrenador? Porque aparte eran mejores... A ver, es a lo que voy... América fue mucho mejor que Toluca. América todo el tiempo estuvo muy cerca de conseguir lo que les faltó. Entonces, no es que haya muerto de nada, ¿no? Como dijo Luis. Por eso yo decía, vamos a detenernos en el... Para mí se muere, porque también viene la construcción y vendrán los marchados que les pasan. Y te digo, porque habrá vendrá el dictado, porque hay una prensa amiga de... en torno a América, porque criticamos a los jilgueros, ¿no? Y mira, pues podrán ser jilgueros y cobrarán en la misma bolsa, pero también ahí ya veo una... un inicio de una democracia, ¿no? Pero hay muchos que sin ser jilgueros y sin cobrar en la misma bolsa tratan de quedar bien, ¿no? Como lo hicieron cuando pasó que los eliminó el Pachuca. ¿Cuál fue el mensaje? Ah, es que no perdimos. No jodan, los eliminaron. Y hoy también viene esta misma historia, ¿no? Allá está, porque era como era Grupo Pachuca, como era Jesús Martínez el que les plantó cara, ¿no? El antagonista hoy del grupo de poder del fútbol mexicano, pues vamos a tratar de minimizar, ¿no? No nos ganaron, los eliminaron, pues, no nos ganaron en la vuelta, era hasta ridículo lo que planteaban. Y ahora viene lo mismo, ¿no? Ahora viene lo mismo a tratar de ponderar el gran liderato del América y que su gran entrada y que su gran afición, en pocas palabras, el América fracasó. Si se dice un grande y lo es, fracasó. Fracasó de manera estripitosa. Estripitosa, fracasó. Y como se quiera generar y dar, ¿no? O sea, esa es la realidad. Entonces, hoy... ¿Quién está diciendo lo contrario? Aquí nadie, ¿no? Ya lo que digan los demás, pues qué bueno por los demás, no es lo que yo siempre les he dicho, qué bueno por el que quiere quedar bien, qué bueno por el que quiere que decidas las entrevistas. Qué bueno, pero aquí... El medir, porque, o sea, lo mismo aquí pasa, Gerardo critica a los de Fox, nosotros criticamos a los de Televisa y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Aquí buscamos una confrontación bien entendida de ideas, Pero al que está diciendo que América... Pero a ver, Luis, al que está diciendo que América fue superior a Toluque, ¿lo tienes a un lado? No está en otro lado. pero no es de nosotros. Está ahí al lado tuyo. O sea, está ahí al lado tuyo. No, pero a ver, a ver, a ver, pero no... Discúlpame, creo que no entendiste, porque vendrá el manejo de la crisis de la América a su estilo, con sus intereses, mandando mensajes, ¿no? Ay, te voy a dar una entrevista, Enrique. Seis meses, ¿no? No pasa nada, no pasa nada, ahora sí, ¿eh? No, no pasa nada, fracasó, y tienen que asumirlo, es un fracaso, no hay pretextos, no, pero a ver, es que no es ni contigo, ni con él, ni con querer, no, es el entorno que forma el... No, no hay que dejarlos, Abraham, no hay que dejarlos. Déjalos tú, a nosotros nos gusta confrontar. No hay que dejarlos, no, yo no los dejo. Si te gusta confrontar, ve y búscalos y díselo en la cara, no, no le mando mensaje. No, tenemos este foro. Pero no es en la cara. Es un espacio que hemos construido también para poder ser frontales, para poder poner los contextos completos, no las historias de las agendas especializadas de cada uno, o de las agendas más bien convenientes de cada uno, las tuyas, las de Gerardo, las de Luis, las de Luis Enrique, no, aquí es la tuya, las mías, aquí es pluralidad. Y ante la pluralidad también entendemos los mensajes de los demás y lo que dice Luis Castillo y es muy cierto, empieza la protección a la América una vez más ante una derrota de esta índole. A ver, Abraham, tenían planeado todo para el siguiente domingo, con Checo Pérez. Tenían planeado todo. Todo. Seguramente. Les dolió mucho, ¿no? Les dolió mucho. Están dolidos, Abraham. Están golpeados, están tan sedientos de buscar quién se las paga y cómo la van a pagar. Y eso es preocupante. Eso es preocupante. A lo que es una realidad compañía. Están dando cuerda y minutos, ¿no? O sea. Mira, no sé, si quieren vamos con Carajo Velázquez de León a ver qué también qué piensa de esta final en donde también cómo se habla. Pues reaparece, reaparece después de un fin de semana seguramente duro. Lo que también es hecho y es una realidad también, la neta, la neta, la neta, es que quieran demeritar los dos equipos con más finales juegas en torno a esportes. Eso sí me está pareciendo abominable. Ah, y es que ¿a quién le interesa esta final? Es que vale madres. Ah, es que tal, es que de rancho, de esto, de loco. Futbolísticamente, o sea, tiene que ser abominable. Pero ojue, no solamente por el torneo, sino insisto, ¿cuántas finales ha jugado Toluca de torneos cortos? 12, Pachuca 11, estamos hablando que hay 23 finales entre estos dos clubes de torneos cortos, 23, y nunca se habían enfrentado. No. Nunca se habían enfrentado. O sea, perdón, pero en la mitad de las finales de la historia de los torneos cortos y más, han estado uno u otro. Ahora, yo me decimos vamos con el tema, y yo sigo divirtiendo cómo han llorado los americanistas porque hay muchos y más en la ciudad que vivimos, si le han pasado mal. Porque a diferencia del chibermano, que ese es un espécimen diferente, pues el chibermano dice, vivimos en una crisis de cinco años, ¿no? No pasa nada. Ahora sí, como dicen en mi pueblo, duele más la que haya desde arriba que desde abajo, ¿no? O sea, y si los ves, han sido días difíciles, no lo han podido superar. Están chockeados todavía. Porque si se hacían campeones, sabrán. O sea, no saben cómo dar la cara, no saben cómo decir las cosas. Claro. Ahora muestra a Gerardo. Pero manda a Gerardo con tono americanista, ¿qué hace? Gerardo es el más americanista y el más antiamericanista. No conozco a ningún aficionado de la América, conozco a muchos. Pero es que está tan crítico. 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 Es que está tan crítico. Como en su adolescencia. Este torneo, este torneo, este torneo volvió a abrazar al americanismo como no lo abrazaba desde los ochentas. Pero bueno, Gerardo Velázquez de León, adelante. Es tu espacio, es tu momento, es tu lugar y es tu eliminación. Es tu ridículo, es tu humillación, es tu vergüenza. La de la América. ¿Cómo están, Enrique, Luis, Abraham, todo la banda, Luis Enrique Alfonso, que también está por acá, por la ciudad de Guadalajara? Pues ya estamos aquí, en esta ciudad, que mañana, desde hoy en la noche, desde ya en un ratito más, como a las nueve y media, más o menos, estará haciéndose la presentación del coche del Checo Pérez y que ha sido verdaderamente revolucionado el público, en todos los sentidos, porque ha venido su paisano, después de ser campeón del Mundial de Constructores. Sergio Pérez estará mañana aquí en la Minerva, acá abajo, haciendo una demostración, en fin, una fiesta. Pero, ¿qué ha pasado con el fútbol mexicano en estas semifinales? A mí me parece que la América, la América ha fracasado rotundamente, como ha fracasado rotundamente el equipo de los Rayados de Monterrey. Pero vámonos por partes, porque sí puede ser muy similar el tema, pero hay diferencias sustanciales. Primero, lo de Fernando Ortiz, un aprendiz, un aprendiz de entrenador que termina cediendo ante la experiencia de Nacho Ambriz y con un partido cerrado, con un partido que le fueron quitando ahí, cortando ciertos circuitos en el campo a los americanistas, no supieron qué hacer y tuvo cambios en la alineación y tuvo pocas variantes y tiene pocas variantes y tiene poca capacidad del equipo, no nada más por el entrenador, sino también porque no tiene futbolistas que hayan dado la talla en estos últimos torneos. Este equipo de la América fue muy similar al de Santiago Solari, muy similar, sin poder tener realmente oportunidades claras con una situación que me parece que sí termina siendo representativa de un equipo que le faltan figuras, que le falta ponch en sus figuras, que no tienen a los jugadores de élite en todos los sentidos como podría tenerlo el América, porque el América no tiene a un Aguel Guzmán, porque el América no tiene a un André Pierre Guignac, porque el América está todavía corto en eso y eso es lo que tendrían que buscar en el futuro inmediato, más allá de que a Fernando Ortiz lo dejen o no lo dejen porque sí regresó la mística, sí regresó la combatividad, sí regresó ese americanismo perdido durante la temporada regular, terminó siendo maldita la cosa similar a lo que se había vivido con el Pío Herrera, con Santiago Solari y con el propio Tano Ortiz en su primera experiencia como leí, es decir, para mí sí termina siendo un reverendo y rotundo fracaso, pero también por las piezas de la América, por el equipo, por el futbolista, porque también tiene mucha responsabilidad, se hace chiquito en momentos determinantes los futbolistas que supondría tienen que por ese costo, por esa trayectoria, tendrían que ser verdaderamente importantes en un momento crítico y no han sido así, no han sido así, así que la América se ve eliminado justamente con un buen planteamiento que ha hecho Nacho Ambriz y por el otro lado el gran fracaso del año, de verdad, parecía ayer que Bucetich cuando hizo la elección titular llegó al vestido y dijo quienes son delanteros y quienes levanten la mano van a jugar, primitivo, primitivo Bucetich, así como el primitivo Madariaga que existía en el fútbol en el centroamericano, aquí es el primitivo Víctor Manuel Bucetich, sin nada, han muerto de nada los rayados de Monterrey, vergonzoso, a mí me parece que sí firmó su sentencia de salida y más con este cambio de directiva que va a tener el equipo de los rayados aunque prácticamente sigue siendo la misma directiva con Pedro Esquivel al frente y nada más quitando a uno para poner al otro, a mí me parece que ha sido vergonzoso, yo no sé qué opinen ustedes pero me parece terrible ver un equipo de los rayados de Monterrey con la plantilla que tiene jugando como jugó contra el equipo de Pachuca. Gracias Gerardo, gracias, gracias, lo de Toluca también lo decíamos desde el principio del torneo, era un equipo al candidato por la inversión, fíjate, Fernando Navarro bajo a tu tercera final consecutiva, hace un año la jugó con León ante el Atlas, la juega con Pachuca ante el equipo roquinegro y ahora va que se lo lleve el América al próximo torneo. Fíjate que es una pasada desde Adolfo Bautista y Javier Saavedra, pero Saavedra no la tuvo como la tuvo el Bofo en aquella época Morelia, Tecos, Pachuca, incluso le alcanza a vivirla con Chivas, entonces, pero bueno, en este caso, Bofo metió gol en Toluca, ¿no? Mete gol, de hecho, de hecho el Bofo mete gol, le mete gol también a Monterrey, se acuerdan aquí al final Morelia Monterrey que la termina ganando el Monterrey de Pasarela, pero el gol lo hace Adolfo Bautista, 2003, entonces, con Pachuca también hace gol el Bofo Bautista, contra Tigres, contra Tigres y Chivas hace también el gol en el 2006, pero bueno, en el caso de Toluca competirá y seguramente tendrá, a mi entender, son dos equipos que también curiosamente llegan con mucha presión por el campeonato, ¿por qué? Porque el equipo de Toluca, más allá de los 12 años de no tener ese título desde el 2010, en las últimas dos finales las han perdido y le pasa lo mismo a Pachuca, imagínate otra vez tener que cerrar en casa, no ganar en casa, la presión hoy por hoy es para Pachuca. Pachuca no gana en casa, es el favorito, no sé si sea el favorito, no sé si sea el favorito, está tan cerrada. Como juegan Pachuca debe ser el favorito, ¿por qué? Porque Pachuca sí tiene por hoy un proyecto deportivo, o sea, en el año futbolístico no hay quien jugó como Pachuca y paramos a las dos finales. Será una desgracia futbolística para lo que ha trabajado Almada que no sea campeón. Ahora, entrémosle un poquito al fracaso también de Monterrey, no habrá, o sea, porque también parece que así como con el América le pasa algo muy similar a nivel regional a Monterrey, empieza el proteccionismo a lo rayado, empiezan como que incluso a decir, no es un fracaso, entre más rápido dimensión en Monterrey que llevan mucho tiempo invirtiendo como pocos proyectos y que no les está alcanzando y que en esta ocasión no les alcanza por el trabajo de Víctor Manuel Luzetich con su equipo porque no tuvo variantes, porque después de la expulsión de Aguirre se le cae y viene la goleada, pero la postura en la que quisieron encontrar, ustedes estuvieron ahí en el estadio, la postura en la que futbolísticamente quisieron encontrar contra el equipo de Pachuca las oportunidades fue muy ineficiente, fue nula. Ahora tú dijeras, es un proyecto con muy pocos futbolistas que te puedan dar esas funciones ofensivas, dices, bueno, ve a buscarlo, pero con el arsenal que tiene Monterrey es porque no lo trabaja Vucetich, de nada le sirvió amontonar a esos tres tremendos futbolistas en la parte de arriba. No, no, no. Es la manera que regularmente juega, ¿no?, este Monterrey o que juega Vucetich y eso no lo vas a dominar en dos entrenamientos en una semana, ¿no? Ayer quizá faltó que tuviera a mesa un socio en el medio campo como Poncho González, ¿no? Y prescindir quizá de Funes Mori, ¿no?, que al final de cuentas no anda al 100. No, pues no anda al 100 entre cuestiones de presión incluso, entre cuestiones de psicología, ¿no?, porque acaba de estar parado 50, 60 días porque regresa y falla, así mete gol contra ProSupers, pues falla un penalti, ¿no?, en Pachuca. Entonces, realmente, era, hay uno de los, de los cuestionamientos hacia Vucetich, ¿era necesario ponerlo de titular? Para mí, ¿no? No, para mí tampoco. Ahora, para mí tampoco. Vucetich, lo respaldó, ¿no?, al final del día, emocionalmente, después del penal fallado y la juega fallada. Pero como tú dices, 45 minutos, papá, yo necesito otras cosas, vámonos, ¿no? El entorno importa mucho y si la gente, si va a llegar José Antonio Noriega, terminó la era de González Ornelas, histórica, ¿no?, puso al club ahí a competir, grandísimo, ¿no?, no hubo mejor elección de la gente de FEMSA para poner a, a José González Ornelas a dirigir los destinos del equipo porque lo hizo trascender nacionalmente, que es diferente ser un equipo de, de convocatoria nacional. Lo lograron. Pero en los últimos años también es el gran responsable Pepe González Ornelas y Julio Davino de este aburguesamiento del futbolista, ¿no? Porque entonces no es Bucetich, se puede equivocar en los planteamientos, puedes tú decir que es Caduco Bucetich, para mí no lo es, pero la misma historia pasó con Javier Aguirre, hizo una liga competitiva y hace equipos competitivos, ¿no? con el Mallorca que pelará por no descender y con Alonso y con Mohamed. Algo pasa institucionalmente en Monterrey que yo tengo una lectura, son los futbolistas los que mandan, o sea, ganan tanto que son los dueños del equipo. Pero a ver, pero a ver Luis, todos estos que acabas de mencionar ganaron algo, hace 10 años ganó, yo creo que ya no lo va a ganar, ¿no? Entonces, por eso, por eso para mí sí retoma mucha, mucha parte, es cierto, y no evolucionamiento del futbolista, eso está, hoy hablar de Monterrey es como en su momento lo que le llegó a pasar a Cruz Azul con tanta llegada de tanto buen partido. Claro, eso es una realidad, pero de todas maneras eso no quita y eso no exime y eso no exime que si revisamos un poquito a profundidad el trabajo de Bucetich, sí tiene una gran corresponsabilidad que tiene que ver con sus ideas futbolísticas, que no nos moleste decir que uno de nuestros grandes tótems del fútbol hoy está rebasado y está superado por cómo se juega la pelota en estos momentos, por cómo se juega el fútbol en estos momentos, esa también es una realidad y no pasa nada. No es el mejor, no es el mejor, pero era el idóneo para lo que vivía Monterrey, ¿no? Pero ¿por qué? De ahí se agarran. Es que no, porque se fueron de Javier a Bucetich para calmar, ¿qué? Pues al monstruo de las mil cabezas, a la gente, regresó el Rey Midas, el de los grandes títulos, el que nos internacionalizó y no hubo, y ahí sí es Julio Dabrino, ¿no? El que falló, el que falló abiertamente, el por qué no hubo esa capacidad, a ver, y te pongo un ejemplo, ¿por qué si Santos va y encuentra a Guillermo Almada y ellos no tienen esa capacidad? ¿Por qué si, por ponerte un ejemplo, ¿no? ¿Por qué si va y encuentra Atlas en su momento a Diego Poca y ellos no? Porque viven en una burbuja pensando que tienen que tener algo de rayados, deben de romper con esa burbuja, mejor un entrenador que no tenga ese antecedente y lo traiga, porque pasó con Mohamed que les dio resultado, ¿por qué? Porque había jugado en rayados, ¿no? Lo de Aguirre, pues era el técnico más deseado y se lo voy a quitar a la América, ¿no? fue a ver quién tiene más dinero, ¿no? Desde Femmes dijeron, no, Televisa no me va a ganar, ¿no? Nosotros, nosotros, porque ahí si hay una elección y había un personaje que intervenía que ya no está, que hoy vive en Canadá y que influía mucho en las decisiones de Pepe González Hornelas, y era esa persona que sin tener tanto protagonismo mediático deportivo, guiaba y acomodaba las cosas de tal manera que les iba bien, estaba Pepe González Hornelas y esta persona, Donatiu, Donatiu Mejía, ya no está Donatiu y es, curiosamente, cuando empieza a trascabillar Monterrey, curiosamente, Donatiu se va, se retira de Monterrey justo con el título que le ganan aquí a la América en diciembre, ahí terminó la época de Donatiu, entonces, algo pasó internamente que ya no se, ya no se logró un mecanismo positivo para Monterrey, porque de ahí es cuando vienen los fracasos, ¿eh? No sé si, qué tanta influencia tenía Donatiu. Creo que sigue, se siguen las mieles de ese título de, de, pero es curioso o no, contra la América, ¿no? O sea, también ese es un acierto actualmente de la gestión de, de, de Esquivel. Sí. Esquivel, ahora, también paralelamente, el, el, el volvernos a tener ahí, el, el tema es que, imagínate, te eliminó San Luis el torneo pasado. Entonces, llegó a eliminar Puebla. Te, 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 te reestructuras, ¿no? De, 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 de tal forma en que hoy, hoy eras uno de los grandes candidatos. Entonces, cuando te toca enfrentar un equipo en donde tú cerrabas en casa, en donde tú, insisto, haces un muy buen partido, 70 minutos, ya después te vuelves inoperante. ¿Por qué? Porque son de los equipos que no saben manejar bien la presión, porque justamente sus futbolistas no tienen ese ADN de manejar a tope la presión, y porque el entorno hoy por hoy de rayados creo que no está bien, bien, bien entendido, ¿no? De, de qué se le tiene que exigir al futbolista, al técnico, ¿no? Para poderlo hacer, ¿no? O sea, ayer en la conferencia un colega, bueno, era Xavi Alonso, ¿no? Si mal no recuerdo el buen Xavi, que ayer tuvimos muchas diferencias en torno al contexto de un fracaso y un no fracaso, pero le hace una pregunta que dónde lo dejaba si mal no recuerdo y la conclusión y pasó de largo, en la liguilla perdió tres partidos rayados de Monterrey, ¿eh? Perdió tres, tres partidos, eso para un equipo con una alta inversión que todos van a poder decir el dinero no lo es todo, no lo es, no lo es todo, pero te facilita construir proyectos, si tienes un lineamiento bien establecido, triunfadores, eso es una realidad, ¿no? ¿Tú crees que Mazatlán no quisiera el presupuesto de Monterrey o Puebla? Que Monterrey triplique esos presupuestos, ¿no? El mismo Santos tiene un presupuesto de más o menos de seiscientos millones, por eso Monterrey lo tiene de mil cien, casi mil doscientos millones. Por eso creo que sí es válido, Abraham, el que hoy se haga ese esfuerzo de a lo mejor en esta puja de lo que va a venir en el futuro cercano de Monterrey, venga una baraja de entender que el Arcamón ¿qué haría, no? con presupuesto de Almada, ¿qué haría con un proyecto con más, con mayor presupuesto? porque si Almada hizo volar a Santos, si Almada está haciendo volar al equipo de Pachuca, ¿qué haría? Lo dijimos en su momento de Almeida, si Almada le sacó agua a las piedras de Chivas, lo que podría ser con un equipo regio, ¿no? Ah, claro, aunque ahí por ejemplo en el caso de Coca, del Arcamón, quizá del propio Almada, sería caer en lo que estás diciendo, ¿no Luis? Digo, entendiendo que son técnicos que sería un buen reto, ¿no? Y que sería muy bueno verlos con este, con este tipo de presupuesto, pero sería otra vez consumir aquí en lo local, ¿no? Lo que ya funcionó en lo local, sin arriesgar, sin demostrar ese escauteo, ¿no? De qué me puede funcionar que no sea de aquí, que no sea, que sea de afuera. Oye, que no se nos olvide algo, Abraham, hoy es... Hasta el mismo Nacho Ambrise, también lo digo, estaría, me parece que ahorita sólido en Toluca, pase lo que pase, pero hasta el mismo Nacho Ambrise en un equipo como este, también llamaría la atención, ¿no? Nada más hay que recordar, porque además, dígate, ¿quiénes han, ¿quiénes han Nacho Ambrise como tú le dices con León? Con el 60, 55 por ciento. 12 partidos. Y ahora con Toluca, llega y vuelve a poner. Ahora, nada más. Es parte de la paridad que el fútbol mexicano, pero yo decía, recuerden, estamos a dos meses y medio de que regrese el fútbol mexicano. Dos meses y medio. Entonces, tiempo, hay tiempo, ¿qué va a pasar? Monterrey y Tigres van a seguir con Miguel y con Tuca, con Miguel y con Bucetich. Esa es una realidad. Me asustaste, dije así. con Miguel era y con Bucetich, pero ojalá sean la oportunidad de en verdad apostar por algo, algo que sea a partir de lo que ellos invierten, algo mucho más propositivo, más factivo y mucho más llenador. Ayer me quedé con las ganas, señores, de preguntarle algo a Almada, ya no tuve la oportunidad, pero se los pregunto a ustedes, ¿la final, el ganador de esta final es el próximo técnico de la selección? Y en verdad se lo quería preguntar porque él mismo se ha candidateado y me parece que con argumentos, ¿no? O sea, no tiene nada de malo respetando a Martino porque siempre lo ha respetado y en el otro lado está en Briz, ¿no? Que seguirá siendo candidato. Y el título, el título va a ayudar mucho a esa toma de decisión, pero están buscando a alguien fuera del entorno, ¿no? Y también hay que ver qué va a pasar con el ingeniero. Exacto, cómo viene, ¿no? Se adelanta según tengo entendido cuando es después de la final, viene la semana, primera semana de noviembre, la primera semana de noviembre, si mal no recuerdo, seis o siete de noviembre. La asamblea de dueños, la asamblea, ¿no? Y ahí es donde seguramente, joder, qué difícil, o sea, qué difícil porque normalmente se basaría en un resultado y tengo entendido que le darán continuidad al ingeniero un proceso más al frente de la federación tomando en cuenta los buenos trabajos que ha hecho alrededor de lo deportivo y genera dudas, no ha sido un mal trabajo, hay interrogantes de cara a la Copa del Mundo, es un interrogante que va a pasar. Sí, y estar a la sub-20 el no ir a Olímpicos, tampoco se ha quedado bien, no ha sido una buena. Me conoce, yo nunca, no sé que era bien, me conoce. Hay algunas dudas, ¿no? Hay algunas dudas, no hay algunas dudas. Ya empezó la campaña en contra de... Que no, las campañas han sido malas la cuestión, todos calificaron a ver un diálogo. Pero nada más cuando lo veas de frente no te escondes. No, no me escondes, nunca me he escondido. No te escondas. ¿No? El otro día te vi como Juan Gabriel escondido. No te arras. Te escondes la policía y por qué veas que está recargado en un poste ahí en el... en lo que hizo la gente, ¿te acuerdas? Estaba recargado en un poste. Sí, estabas en un muro ahí, escondido. 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 ¿Estás seguro que estabas escondido? Estabas escondido. Entonces, Alejandro Gómez y yo estábamos escondido. No, Alejandro Gómez no está... Alejandro Gómez estaba sentado. Alejandro Gómez estaba sentado. Y entonces estábamos en ese mismo lugar porque tú estabas... No, no, ya después nos movimos, ¿no? Tú sí, nosotros no nos respondemos. Eres muy ardido. No soy ardido, nada más. Y termino. Por supuesto que tendrían que ser los candidatos naturales. En un proceso que no va a haber eliminatoria de entrada, ¿no? No hay eliminatoria, no hay esta presión, este desgaste, ¿no? Ese... Ese no nos tocó a nosotros vivirlo como funcionado, ¿no? Con los jóvenes de Santos, con los jóvenes de Pachuco. Al final del día van a ser 6, 7 futbolistas de estas generaciones que van a estar en el 2026. No, lo más sano sería el Madre. Lo más sano para el fútbol mexicano sería que le den la oportunidad del Madre. Lo más sano. Pero bueno, si les parece, vamos a hacer una pausa, compañeros. Vamos a rezar que tenemos tela de dónde cortar. Continuamos, amigos de Reacción en Cadena, Miguel Ángel Luis Castillo, su servidor Enrique Beas, Abraham Guerrero y... Don Gerardo. No, también hay que decirlo, también hay que decir, también hay que decir qué pasó ayer en el Estadio de los Rayadores. Se perdió la calma por parte de la afición, se perdió la calma, debe de haber una investigación de la Comisión Disciplinaria, hacía mucho que no me tocaba ver un estadio en el que empezaran a aventar los vasos, no nos podemos ir con la provocación de Aviles Hurtado, tiene derecho a festejar, sí tiene derecho a festejar, se equivocan unos adaptados, no fue todo el estadio, no fue toda la afición, hay reportes, no podía yo escuchar a Abraham de que se emitieron ruidos simulando un sueño, ¿no? Está el video, está el video. Tolerancia cero, el estadio de Rayados, vamos a ver, vamos a ver. Es terrible, terrible, tolerancia cero, tolerancia cero, debe de haber un castigo de parte de la Comisión Disciplinaria al estadio, un partido, o sea, tenemos que, tenemos que, que encontrar la manera de, de, de evitar esto, ¿no? Son estos sonidos, ¿no? Racistas totalmente, es que una persona invade la, la cancha, porque pese a que la gente de seguridad, ¿no? logra contenerlo casi de inmediato, al final se brincó, al final se brincó y, y todo eso tiene que ser investigado, como bien lo dices, Luis, lo de los vasos, ¿no? Lo de todo lo que sucede, pues también es, es lamentable para, para este, para este marco, ¿no? que nos quieren vender además como, como que inmejorable, y la verdad es que sigue habiendo estos inadaptados. No puede ser, yo creo que, o sea, la sanción tiene que venir, pero también hay que mandar este mensaje cultural otra vez, o sea, podrá estar muy enojado con el futbolista, que, en dos momentos recibe estos ataques, uno, le lanzaron toda la cantidad de vasos, de cervezas, meados, pero como pocas veces, o sea, hace mucho no se veía tanto en un estudio futbolicano, todavía cuando salió, cuando termina el partido y salen hacia los vestuarios, otra vez. Y luego, lo de, lo de los gritos es gravísimo, los graves. Sonidos, de simio, de mono, dando a entender que por su, textura, por su color de piel, es un simio, es un mono, es volver al pasado, es, es, es caer en una, en una situación en donde sentíamos que estaba superada en el fútbol mexicano, ¿no? Exacto, y no, se ha trabajado muchísimo, uno de los principales combates de la FIFA es contra este tema de discriminación, porque además se veía muy claro en, en, en culturas y en países que han sufrido demasiado esta parte del racismo, sí, pero México ha tenido un par de brotes, ciertos futbolistas lo han padecido, en ciertos estadios principales también del fútbol mexicano, teníamos rato de no vivir, no, ayer volverlo a sentir es que, además, caray, caray, no, no, mal, mal por donde se le vea, mal por donde se le vea, en fin, ahora, eh, rayados de Monterrey, hay un sistema que es un estadio modelo, no, no por la competencia, no se enojan mis amigos de rayados, un modelo en la estructura, en todo, tendrían que dar un paso y con las cámaras de video que hay, detecta, ¿tuviste tú? Ah, es el abono, porque ellos si tienen un, una estructura también establecida, que saben quién se sienta en cada lugar, y sacar ese desadaptado o a esos desadaptados, al, al tipo que se, eh, metió al campo, bueno, hasta a los colegas de Fox Sports les tocó, o sea, qué culpa tenía a los colegas de Fox Sports, el, el estar transmitiendo y que les hayan aventado cerveza o líquido de dudosa procedencia, es detectar a través del circuito cerrado de televisión, quién, y este, diez años de castigo, no puedes entrar en diez años y me solidarizo con mi vecino de Monterrey, de Tigres, no puede entrar a ningún estadio y también, ahí al de Sultanes tampoco puede entrar y al de Fuerza Regia tampoco puede entrar, solo así, a ningún espectáculo deportivo puede entrar ese o esos personajes, tiene que venir una campaña de tal manera y lo mismo cuando pasa en la Ciudad de México con el Azteca, con los Diablos, que haya una en Guadalajara con Chivas, con los Charros, con los Mariachis, con el Atlas, tienen que caminar juntos, tenemos que sacar estos desadaptados, no solo del fútbol, de todos los espectáculos deportivos, diez años, por poner un ejemplo, si no es que de por vida. Este sí, pero adelante, tú estabas narrando Luis, pero a mí sí me toca ver cómo a un par de individuos que lanzan vasos, llegó alguien de seguridad y los retiró, la cuestión es ahí, después de que los retiras del estadio, que sigue, porque no solamente tendría que ser retirado, o sea, si hay esta acción de identificar, cuando tienen esa posibilidad y los retiraron, eso sí lo vi, porque hay que decirlo todo y hay que poner la película completa, ahora, por supuesto que faltará mucho más con las cámaras, como dice Luis, ahora, es que ese es el otro punto, tú cumples, lo retiras, lo presentas ante el ministerio público, que eso es cívico, y el ser una falta administrativa, pagas y te vas, y ya, aquí también la famosa ley de cultura física y deporte, que nadie la ha aplicado, porque es eso, entró a la profundidad, nadie la aplicó, quedó ahí guardada en el escritorio, porque había multas y castigos claros y fuertes, o sea, si es un, por supuesto que si hay una corresponsabilidad del club de fútbol, pero también a nivel social, ¿no? y se acuerdan que ya estabas tú en el canal que trabajamos antes, apareció un diputado que después fue alcalde y que se fue a los estadios de Europa de gira y no pasó nada, es un círculo vicioso en el que estamos metidos, en el que no hay acciones, ¿de qué le sirve a rayados? sacarlo, presentarlo ante el cívico, si va a salir, no pasó nada, ¿no? Híjole, aquí sí fue de estas cosas que otra vez son lamentables, volver a escuchar los sonidos de Simi y de Chango para presionar a alguien por su tesitura, por su color de piel, es grave y emocionalmente pega, pega para esta Liga MX. Vamos a una pausa y continuamos. Vámonos a la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, que este año se quedó sin el bicampeón, pero que tiene el mero show de la Fórmula 1 con todo lo que estará pasando con Chiquito Bebé el día de hoy, mañana, allá en Guanatos. Adelante compañeros, otra vez. ¿Cómo están amigos de Reacción en Cadena? Bueno, afortunadamente el tío Jerry creo que lo dejaron encerrado en su hotel por algunas complicaciones que siempre da el tío Jerry, pero yo estoy aquí caminando en las cercanías de la Minerva donde se va a realizar el show run de Checo Pérez el día de mañana. Como se pueden dar cuenta, ya prácticamente está cerrado la circulación, salvo alguna excepción que haya por los hoteles que también están a reventar y ven algunos tarimas de lo que es esta parte principal en donde Checo va a estar a bordo del RB7, el Red Bull 7 con el que se consagró campeón Sebastián Fetel allá por los principios de que fue 2010-2012 y este va a ser el escenario en donde Checo Pérez va a estar girando un evento que se tiene pensado que arranque a las 9.30 de la mañana pero que Checo estará quizá ya girando alrededor de las 11, 11 y media. Están, insisto, prácticamente ya cerrado la circulación y hay áreas de hospitality, hay áreas para patrocinadores, aquí van a estar las pantallas gigantes, están las pantallas gigantes donde van a poder ver con mayor detalle todo lo que es este showrun. ¿Qué es un showrun? No es el primero ni el segundo showrun. Si no me fallan las cuentas, el primero fue en 2007 en Monterrey con Esteban Gutiérrez, ¿se acuerdan? Ahí fue el primer showrun y a partir de ahí han habido varios, estuvo uno de Daniel Ricciardo también de Red Bull en el Zócalo y el más emblemático el año pasado con Checo Pérez en la Ciudad de México y este, el año pasado fueron más de 100 mil personas, este igual y supera, igual y supera lo que es la expectativa, la Minerva que luce espectacular, afortunadamente pues está todo bajo resguardo, la seguridad, sabemos lo que ha ocurrido en los últimos días, semanas aquí en Guadalajara con el tema de la violencia, pero se supone que el tema del resguardo con elementos también policiales está todo garantizado. Les doy mostrando un poquito más lo que es este recorrido, es un tramo muy largo que va a estar recorriendo por este lugar emblemático de la Ciudad de Guadalajara, Checo tenía este sueño de hacer el show run en su tierra, incluso fue obviamente dialogado con las autoridades, el gobierno del Estado, con el propio Red Bull y Checo Pérez para que se pudiera llevar a cabo este show run para pues de una otra manera convivir con sus paisanos y la afición que tanto lo ha apoyado ahora que vive su momento más importante en la Fórmula 1. Así que aquí vamos a estar pues mañana hoy hay un evento mucho, mucho, este, muy llamativo en, 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 de parte de esta organización del, del show run y mañana no sabemos si va a haber una conferencia de prensa abierta, me refiero con mayor cercanía para Checo, pero lo que sí sabemos es que esto va a ser una auténtica locura. Así que amigos de Reacción en Cadena yo regreso con ustedes y les traemos todos los detalles de lo que está pasando en esta semana importante con el Gran Premio de México pero la primer parada es aquí en Guadalajara con el show run de Checo Pérez y su Red Bull con el que marcha en tercer lugar en el campeonato de pilotos y donde seguramente en el Gran Premio de México buscará recuperar ese subliderato para hacer historia en la escudería austriaca 1-2 que sería magnífico no solamente para Checo sino para la escudería y obviamente para el deporte mexicano. Saludos. Bueno, maestra, toda la semana en mi cantidad de eventos Checo no pudo entrar al podio pero es el primer mexicano como ya lo decían campeón de constructores en la historia de nuestro deporte así que felicidades a Checo Pérez vamos a hacer una pausa continuamos. nos vamos a hablar muchas gracias que sea un tremendo lunes pero sobre todo una mejor semana ánimo yo te veo desesperado te veo desvelados ayer bien nos aprendieron muy bien nos dejaron nos dejaron plantados todos para comer en el gaucho bien pero nadie nos yo no te he plantado a mí no me invitaste no te invité te dije te esperamos en el gaucho no, nunca me dijiste con elías ni conmigo elías tampoco lo dejaron entrar ya no lo dejan entrar ahí no porque trae cosas truchas no, no es cierto en fin vámonos el tema de otro debate semana de final del fútbol mexicano ayer fue un tema de debates pero yo le dije paré todas las aguas no, 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 no arranca la serie mundial el viernes fracaso también de los Yankees lo platicamos en la octava entrada Doug Prescott ya ganó lo platicaremos mañana en Máximo Avance estaremos desde Toluca desde Pachuca disfrutando de una de las grandes finales en la historia de los torneos cortos con los dos equipos que más han jugado estas distancias desde que lo tenemos campeón cada seis meses pásenla bien